¿Qué tal amigos? Hoy es día de noticias y les tengo algunos detalles del nuevo Sony Xperia Z Ultra, este fable de gran tamaño que ya está en México. También características del nuevo Moto G, de lo que podría ser el iPhone 6 y la manera más original y atrevida de luchar contra el cáncer de próstata. Soy Benja Ortega y con esto, abrimos paréntesis. ¿Carro, me prestas tu teléfono? Bueno, esto es un teléfono con pantalla de 6.4... No, carro tu teléfono. Estoy adentro. Ah, a ver, no, espera. Sony Xperia Z Ultra, este fable de la marca japonesa, ya está en México. ¿Cuáles son sus principales características? Pantalla de 6.4 pulgadas, Full HD, con tecnologías Triluminos Display y X-Reality, son exclusivas de Sony. Este teléfono, como todos los smartphones de gama alta que se han presentado recientemente, tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 800 que corre a 2.2 GHz, además de 2 GB de memoria RAM. El teléfono cuenta con muchas de las tecnologías de Sony. La cámara principal es de 8 megapíxeles, la frontal es de 2 megapíxeles, capaz de grabar también video en Full HD. En cuanto a memoria interna, tiene 16 GB y estos son expandibles a través de una ranura para tarjetas SD. Si ustedes se lo están preguntando, al igual que el Xperia Z1, que tengo por aquí, para que ustedes puedan ver la diferencia de tamaños, ahí está, más o menos es bastante considerable. Este Xperia Z Ultra, al igual que el Z1, es completamente sumergible. Ustedes pueden tomar fotos y video Full HD abajo del agua, hasta 1.5 metros durante 30 minutos. Así que si ustedes creen que el tamaño sí importa, este teléfono es para ustedes. El iPhone 5S acaba de llegar a México y no han pasado ni más de dos meses de que fue presentado en todo el mundo y ya hay información y rumores sobre lo que Apple podría estar haciendo para el iPhone 6, que veremos aproximadamente dentro de un año. En teoría, la marca de la manzana estaría siguiendo dos tendencias. La primera de ellas es crecer la pantalla del teléfono, por fin, muchos se los agradeceríamos. Y en teoría, la pantalla del nuevo iPhone estaría entre las 4.7 y las 5.5 pulgadas de tamaño, además de que sería curva. Otro de los rumores indica que Apple está desarrollando sensores que permitirían medir qué tan fuerte presionas el display del nuevo teléfono. En fin, todavía faltan muchos meses para que esto se convierta en una realidad, pero esta es la información que ya está circulando sobre lo que sería el iPhone 6. Y quien nos sorprendió gratamente esta semana fue Motorola con el lanzamiento del Moto G. El teléfono es difícil de clasificar porque por precio podríamos decir que es de gama baja, pero por prestaciones podríamos decir que es de gama media. Su pantalla es HD de 4.5 pulgadas, esto es solamente .2 pulgadas más pequeña que su hermano mayor, el Moto X. Además, cuenta con un procesor Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1.2 GHz con 1 GB de memoria RAM. Tiene cámara principal de 5 megapíxeles, cámara frontal de 1.3 y llegará en dos versiones, una de 16 y otra de 32 GB de almacenamiento. Esto no es posible expandirlo a través de tarjetas SD, pero quienes compren este teléfono tendrán la gran ventaja de 64 GB de almacenamiento en la nube a través de Google Drive. El teléfono tiene además varias de las funciones únicas de Google que presentó el Moto X y tendrá la posibilidad de actualizarse muy rápidamente a Android 4.4 KitKat. Lo más interesante de este teléfono son sus precios. La versión de 16 GB costará 2,799 pesos y la de 32, 3,299 pesos en prepago con teléfono. Y puede sonar muy raro, pero hay un competidor más para Google en la parte de los lentes inteligentes. Se trata ni más ni menos que de Nissan. Sí, la marca japonesa presentó un prototipo de gafas inteligentes que se llaman E3 y que presentarán de manera formal en el Tokyo Motor Show, esto es a finales de noviembre. ¿Qué es lo que sabemos que pueden hacer estos lentes? Es dar indicaciones directamente en el ojo del GPS, ayudar a que el conductor vea la velocidad a la que está viajando o el nivel de gasolina que tiene su coche. Estas dudas se disiparán a finales de este mes durante la presentación oficial de los Nissan E3 en el Tokyo Motor Show. Y la semana pasada asistimos al lanzamiento de los celulares Lanix, es esta marca mexicana que la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Lo que más nos llamó la atención en esta presentación fue el nuevo Helium S700. Se trata de un phablet con características muy muy interesantes y un precio que los va a dejar con la boca abierta. Este teléfono tiene una pantalla HD de 5.7 pulgadas, cuenta con un procesador de 4 núcleos y 1 GB de memoria RAM. Llegará con el sistema operativo Android. Tiene una cámara principal de 12 megapíxeles y una frontal de 5. Esta es una característica que pocos teléfonos ofrecen actualmente. Y llegará solo en una versión con espacio de almacenamiento de 16 GB, sin posibilidad de expandirse a través de tarjetas SD. Lo mejor es su precio. Este teléfono saldrá al mercado en un precio de prepago de $4,499 pesos. La verdad es que Lanix lo está haciendo bien y pretende volverse mucho más masiva. Una felicitación para ellos. Esperamos que nos manden pronto el teléfono para poder hacer la reseña en video. Y amigos de paréntesis, para mi siguiente truco voy a necesitar de dos chicas. Ok, veamos si funciona. Otra chica. Funcionó. ¿Podemos pedir una tercera, Ramón? No, no. Bueno, el chiste es que queremos imitar lo que pasó en este video que les vamos a poner. Y que es la manera más atrevida y divertida de recaudar fondos para apoyar a la lucha contra el cáncer de próstata. Vean el video y cuéntenos qué opinan. ¡Gracias! La verdad es que yo sí me veía haciendo el motorboat en Caletilla, en Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos, incluso en el Zócalo. Pero ya atreverme a hacer lo que estas chicas hicieron creo que está un poco más complicado. En fin, la idea y la causa sigue siendo bastante buena. Por cada paquete que estas chicas lograran agarrar, iban a donar 10 euros en la lucha contra enfermedades masculinas como el cáncer de próstata. Así es que finalmente todo es por una buena causa. Mi nombre es Benja Ortega. Los dejo con el Vine de la semana. Y con esto cerramos paréntesis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!